Y ahora, en esta vigésima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, con esta gente magnífica que aquí veo, de los 81 distritos de riego, que significan lo que ustedes representan aquí, 670 módulos, que representan 3.250.000 hectáreas. Aquí está la riqueza de México, aquí está el agro, la importancia del agua, la importancia de la tierra, la importancia de la topografía, pero sobre todo, la importancia de esta gente hermosa que trabaja por México. Muchas gracias. Sean ustedes siempre bienvenidos a Guerrero.